Mundo Dragon Ball estará sorteando una Xbox One S para el mes de enero. Para participar recuerda estar suscrito al canal, también tener la campana de notificaciones activada, dejar like a este video y dejar tu comentario. También sortearemos un Samsung Note 8 y un Nintendo Switch. Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. ¡Suscríbete al canal! Siguen apareciendo nuevas imágenes inéditas del capítulo 122 del anime de Dragon Ball Super. La cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Super, sigue revelando nuevas imágenes del capítulo 122 de la serie, el cual saldrá al aire hasta el domingo 7 de enero de 2018 en Japón, sábado 6 para Latinoamérica. En el capítulo 122, titulado. Por el propio orgullo. El desafío del Saiyajin Megueta de ser el más fuerte. Veremos al príncipe de los Saiyajines. Enfrentándose al guerrero más fuerte del torneo. En la primera imagen que han sido revelada, podemos ver al Saiyajin Megueta transformado en Super Saiyajin azul, un poco lastimado pero con una sonrisa, parece estar muy seguro de sí mismo tendrá preparada alguna estrategia. En la siguiente imagen aparece el dios de la destrucción Bills, quien parece no estar muy contento, seguramente vio o escuchó algo que no le gustó. Ya que existen dos factores una debe ser porque realmente Goku y Vegeta unificando estrategias. No han podido rivalizar delante del poderoso Jiren. También la visita del dios hará que el dios de la destrucción que no ha participado pueda que lo esté frustrando. ¿Por qué realmente entre dioses de la destrucción son pocos los que generan una amistad entre universos? En la tercera imagen, aparece Freezer enfrentándose al guerrero Lisbo, este último utiliza su habilidad especial de velocidad de la luz para crear múltiples imágenes de él mismo y poder intimidar a su oponente, pero el emperador del mal no parece estar muy impresionado. Lo más tranquilo es la serenidad con que enfrenta al grandioso Lisbo. Recordemos que Freezer ha estado entrenando por mucho tiempo y sabe el factor de desventaja en lo que es velocidad de la luz. Al centrar la mirada y localizar al sujeto. Puede ser un fracaso para el universo 11 del dios Bermud. ¿Por qué se quedaría con dos guerreros en la arena Royal Rumble? Por último aparece el androide número 17, con una mirada seria a quien estará observando. En esta ocasión pueda que esté pendiente de la pelea entre Topo y Gohan. Android 17 es un especialista para encontrar desventajas y también para crear una técnica que pueda ayudar al universo 7 a seguir con más guerreros dentro de la plataforma. ¿Pero tú qué piensas sobre estos nuevos acontecimientos? Puedes dejarme tu opinión en la casilla de comentarios. Recuerda compartir y darle like a los vídeos. Dejaré unos mega saludos y abrazos para los más residentes del canal. Saludos para... Alán Juárez Irving Romano Sebastián Gonzalo Saldías Saiyan Extreme Hasta luego Ricolinos Hasta luego Ricolinos ¡Suscríbete al canal!